Bueno, aquí estoy muy encantado de poder hablar sobre un tema que tiene que ver con algo que pasó en estos días que se recuerda o se habla del Día Mundial de la Prevención del Suicidio y estoy aquí con el Dr. Castiglioni, que es una eminencia realmente a pesar de su juventud. ¿Cómo te va, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor, hay mucho que hablar sobre esto. Arrancando primero porque en tu currículum, además de ser, digamos, especialista en temas, presidente de la Asociación Actual Paraguaya de Psiquiatría y de la Red Mundial, de expresidente de la Red Mundial de Suicidología. No sabía que existía ni siquiera esta palabra, perdón por mi ignorancia. ¿Qué significa esto de suicidología? La suicidología es la ciencia que estudia a la conducta suicida. La conducta suicida es un fenómeno que se da básicamente en las personas que desean morir, que piensan en el suicidio, que lo intentan o que lo terminan consumiendo. Ajá, entonces hay toda una ciencia, digamos, que se dedica a estudiar específicamente el suicidio. Sí, así es. Hay algunos datos que yo estaba leyendo, doctor, que me asustaron realmente. Primero, bueno, en el caso de Paraguay, leí que según la Facultad de Ciencias Médicas, a la una entre el año 2004 y 2022, en Paraguay ocurrieron 5.527 muertes por suicidios de personas adultas con un promedio de edad entre 36 y 36 años y 76% de los cuales eran varones. ¿Es una cifra muy alta comparada con otros países también esto? No, Paraguay no tiene una cifra muy alta en cuanto a tasa de suicidio comparado con otros países. Tiene una tasa intermedia. Lo llamativo sí es que hay un aumento sostenido a lo largo de los últimos años en nuestro país. Entonces eso sí es bastante llamativo. La tasa de suicidios en el mundo, en los países de América Latina, va entre 8 y 14 por 100.000 habitantes al año, que es un número significativo, pero si comparamos con otras causas de muerte no parece muy alto. Pero el suicidio es un grave problema de salud pública porque por cada persona que se suicida hay entre 20 y 40 personas que intentan el suicidio. Por cada persona que se suicida hay por lo menos 200 personas que están contemplando esta opción. Y por cada persona que se suicida, que lo está pensando o que lo intenta, hay un montón de personas que están sufriendo y que están alegres. ¿Podríamos hablar de los factores de riesgo, por favor, doctor? El fenómeno suicida es un fenómeno extensamente estudiado y hay algo que quedó muy claro con respecto a la conducta suicida, que la persona que se quita la vida no quiere morir. Lo que quiere es dejar de sufrir. Esa es la función que cumple el suicidio. Principalmente tener un alivio o frenar un sufrimiento. Y el marco explicativo, la explicación que comparten los tratamientos basados en evidencia es que la crisis suicida tiende a aparecer cuando las demandas del medio exceden los recursos personales. ¿Qué significa eso? Cuando una persona está pasando por una situación sumamente difícil, sumamente estresante y no cuenta con los recursos personales y con las habilidades psicológicas para poder sortear esas dificultades o poder gestionar de manera efectiva los problemas que aparecen en la vida. Y es ahí cuando se abre la puerta del suicidio. Muchas veces, generalmente, la persona que termina cometiendo el suicidio es alguien que ya lo venía pensando desde mucho tiempo antes. Y hay un patrón que suele repetirse. Cuando a mí se me presenta en la vida una situación muy difícil y no estoy encontrando la forma de mejorar esa situación se abre allá a lo lejos una puerta que es la puerta del suicidio y eso genera un cierto alivio. Cuando yo la estoy pasando muy mal o estoy pasando una situación trágica y me aparece la idea, ¿y si me mato? ¿Y si me suicido? ¿Si me quito la vida? Lo que tiende a ocurrir en ese momento es que eso me genera un cierto alivio. Me sigo sintiendo triste probablemente o me sigo sintiendo mal pero la intensidad emocional tiende a disminuir porque parece que tengo un backup. Tengo ahí una opción que está lejos, que no lo considero seriamente aún pero tengo una opción para acabar con ese sufrimiento. El problema es que esto refuerza esa conducta y cada vez que se me presente a mí situaciones adversas o difíciles es bastante probable que me venga esa idea porque cumple una función y me ayuda a aliviar ese malestar. El tema es que pueden haber momentos en los que yo esté más vulnerable. Pueden haber momentos en los que yo esté más vulnerable y esa puerta que estaba lejos de repente puede aparecer muy cerca. Y es ahí cuando el riesgo es muy alto. Entonces, ¿en qué están enfocados los tratamientos para las personas que tienen conducta suicida? Los tratamientos que funcionan y que tienen evidencia que realmente disminuyan la probabilidad de que una persona se quite la vida por suicidio están enfocados en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que hacen los terapeutas es entrenarle al consultante a incrementar sus recursos personales, su habilidad psicológica. ¿Cuál es? La habilidad de regular adecuadamente las emociones, de tolerar el malestar, de relacionarse de manera más efectiva con los demás y principalmente hay una habilidad que es central en la conducta suicida, una habilidad psicológica. Esa habilidad psicológica es la capacidad de resolución de problemas. Todos nosotros tenemos una cierta habilidad para resolver problemas. ¿Y en qué consiste esta habilidad? Esta habilidad consiste en cómo nosotros gestionamos una situación adversa. Se nos presenta a nosotros un problema o una dificultad en la vida. Lo primero que nosotros hacemos es analizar, conceptualizar ese problema. Luego de eso, se nos abre a nosotros en la mente un montón de opciones, un umbral de opciones de qué podemos hacer para sortear esa dificultad o solucionar ese problema. Elegimos la que nos parece más adecuada, la ponemos en práctica y luego evaluamos si funcionó o no funcionó. Esa es básicamente la capacidad de resolver problemas. Las personas que tienen conducta suicida, en su mayoría, tienen un déficit en estabilidad y les cuesta resolver problemas. Y cuando yo tengo un cierto déficit para esto, me es muy difícil abrir este umbral de opciones y entonces aparece muy fácil la opción del suicidio. Lo que nosotros hacemos, a los terapeutas le entrenamos a nuestros consultantes para que pueda incrementar esta habilidad y que pueda encontrar otras opciones para gestionar de manera más efectiva este problema o lo difícil que le está ocurriendo. Doctor, vos estás hablando ya de, perdoname de algo que viene para mí después, sería en el sentido de que alguien que te consulta, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no todos llegan a ese momento, no todos ni siquiera manifiestan. Ahí es donde te quiero ir preguntando algunas cosas. Hablaste de conductas suicidas, ¿verdad? O sea, muchas veces nos ha pasado que uno dice, yo no me imaginé que esta persona jamás tenía en mente ese suicidio, digamos. Entonces se habla de las señales, por ejemplo. Entonces tal vez ahí si hay una señal que un padre, una madre o una pareja, un amigo incluso, uno diga, che, anda a verle a alguien. Pero ¿cómo sabemos que esto es cierto? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que está en su mente esa posibilidad, digamos? O es simplemente una madre, porque a veces también se utiliza sentimentalmente esto, ¿no? Me voy a suicidar para como presionar a la pareja o a alguien, ¿no? ¿Cómo podemos discernir esto? Hay ciertas señales que podemos tener en cuenta, que podemos tener en cuenta para pensar de que una persona cercana a nosotros podría estar contemplando la posibilidad del suicidio. Acá lo importante es conocer a la otra persona para darnos cuenta que hay un cambio en cómo estaba antes y cómo está ahora. El principal método de estudio de la conducta suicida es un método que se llama autopsia psicológica de suicidios consumados. También se analiza a través de encuestas a personas que lo intentaron y fracasaron o que tuvieron intentos frustrados. O sea, que no llegaron a intentar de manera fortuita porque se frustró ese intento. Y esto, lo que nos... La conclusión de estos estudios es que las personas que cometen el suicidio generalmente avisan. La mayoría de ellas habían avisado o habían emitido ciertas señales que daban indicios de que iban a cometer el suicidio, ¿verdad? Esto muchas veces no era visto así de esa manera en el momento, pero la autopsia psicológica se hace con las personas más cercanas a la persona que se suicidó, entrevista a ellas, y muchas de ellas decían que mirando en retrospectiva se dan cuenta que había ciertas señales, pero que no fueron vistas de esa manera en el momento, ya que el cerebro no reconoce lo que no conoce. O sea, que por eso es tan importante la culturización, por eso es tan importante hablar de salud mental, hablar del suicidio, eliminar esto tabú, ¿verdad? Y que esto, lastimosamente, algo frecuente, lastimosamente, uno de cada tres personas en el mundo va a pensar en la posibilidad del suicidio alguna vez en su vida. Una de cada tres personas. Bueno, ¿y cuáles son las señales para prestar atención? Eso, ese, ese, perdón doctor, ese dato es demasiado fuerte, es demasiado poderoso. Incluso leí otro que decía que cada 40 segundos se está suicidando alguien en el mundo y yo me agarro la cabeza y no puedo entender, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible? Que es alarmante, entonces es mucho más grave de lo que estamos hablando. No sé si quiere hablarlo de este tema, dijiste vos, la verdad, esta tabú, no queremos hablar, hay que esconder esto, ¿no? Es como una cosa mal vista culturalmente, al menos en el occidente, no sé, no trae en el oriente cómo será, pero si uno de cada tres alguna vez está pensando, nosotros como padres muchas veces pensamos eso, ¿verdad? ¿Qué estará en la cabecita de mi hijo? ¿Se estará enojando mi hija? ¿Y qué pensar? Con tanto internet hoy en día y tantas cositas, ¿no? Totalmente, totalmente, es algo sumamente frecuente, es algo que hay que hablarlo, hay mucho estigma, hay mucho tabú en nuestro país particularmente, entonces, así como vos decís, de repente es un tema del cual no hay que hablar y al contrario, la evidencia nos dice que hablar de esto mejora el pronóstico, disminuye la tasa de suicidio, ¿verdad? Lo importante es cómo se habla, ¿verdad? Las señales, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Cuando, cuando tenemos, la primera y la más importante es la verbalización directa, ¿qué significa esto? Me quiero matar, quiero dejar de vivir, todo el mundo va a estar mejor si yo ya no estoy, ya me queda poco tiempo, todos esos comentarios que a veces son realizados de manera así sarcástica o como broma o como chiste, nunca tomar como broma, como chiste ni como manipulación. Todos estos comentarios tienen que llamar la atención, hay que prender una alarma ahí en nosotros, prestar mucha atención cuando se hacen estos comentarios. La persona que hace estos comentarios probablemente está contemplando esta opción, por lo menos lo está pensando, tal vez no seriamente, pero por algo lo comento, hay algo que está por ahí y cuando alguien nos comenta, nos hace este tipo de comentarios, tenemos que preguntarle directamente. En lo que tiene que ver con conducta suicida hay una pregunta que salva vidas. ¿Estás pensando en matarte? ¿Estás pensando en suicidarte? Esta pregunta salva vidas. Entonces, que podamos acercarla y podamos hacer directamente esa pregunta. ¿Pero la otra persona realmente va a contestar con sinceridad? ¿Va a verbalizar? ¿O puede decir como vos? Decir, no, yo dije no manchiste. En la mayoría de los casos va a comentar, va a decir, porque si lo está considerando es una persona que la está pasando mal, que está sufriendo y que de repente el que otra persona se dé cuenta y me haga esa pregunta generalmente me da a mí la posibilidad de comentar el sufrimiento que estoy teniendo. ¿Verdad? Hay muchas veces las personas suelen comentar que cuando se le hace la pregunta la otra persona o responde afirmativamente o se pone a llorar en ese momento, ¿Verdad? Como no se esperaba y se pone a llorar y todas esas son señales, son signos de alerta, ¿Verdad? De este fenómeno. También hay que tener muy en cuenta los síntomas depresivos. Y hay que analizar los cambios conductuales, ¿Verdad? Los cambios conductuales si de repente una persona que era muy responsable en la escuela o en el colegio empieza a bajar sus calificaciones o empieza a faltar a sus responsabilidades al cumplimiento de las tareas o en el trabajo, el compañero de trabajo empieza a llegar tarde, empieza a faltar con frecuencia, empieza a presentar muchos reposos médicos y demás. O en la actitud empieza a ser una persona mucho más irritable, antes era alguien muy amable, de repente muy irritable, muy cortante o muy sensible. Llora con facilidad, se le quiebra la voz en una pequeña discusión o se habla de algo y ya se le quiebra la voz y nunca fue así, entonces como que ya nos llama la atención, entonces siempre nosotros notamos y hay que acercarse, hay que hablar y hay que preguntarle a la otra persona ¿Qué te pasa? Noto que estás, que parece que estás más sensible o que estás más irritable, decimos vos te sentís bien, te sentís mal, te está pasando algo, tenemos que en nuestro país está mucho este tema cultural de no hablar de las emociones, no hablar de, o sea, ¿cómo te sentís bien? Es la pregunta así rápida, pero cuando alguien nos dice no, la verdad que no estoy bien o la verdad ahí es como que de repente no estamos preparados para ese tipo de conversaciones, ¿verdad? Y es importante sacar todo ese tabú en torno a este tema. Y hay factores, perdón, ¿hay factores de riesgo también, perdón doctor, ¿hay factores de riesgo también? ¿Del tener crisis suicida? Sí. Sí, sí, sí. Los factores de riesgo son dos principalmente. Uno es estar pasando una situación muy estresante, ya sea una pérdida significativa reciente, ruptura de pareja, muerte de algún familiar o alguien cercano, de repente algún problema económico muy grave muy agudo, ¿verdad? Alguna muy mala noticia, tener en estar cursando con alguna secuela de una enfermedad crónica, tener dolor, discapacidad, eso por un lado y por el otro lado el déficit en estas habilidades psicológicas, ¿verdad? Las personas que no son efectivas cuando escalan emocionalmente, que son muy impulsivas y demás, tienen déficit en habilidades, por eso reaccionan de esa manera y eso uno se puede, uno se entrena en eso y uno puede mejorar entonces cuando uno tiene en cuenta que una persona es muy impulsiva o es inefectiva cuando escala emocionalmente, esa es una persona en riesgo, esa es una persona que tiene déficit en habilidades psicológicas que se pueden entrenar y hay que tener en cuenta que uno puede tener digamos que un abanico de habilidades de habilidades psicológicas que le ayudan, que le hacen ser funcional y tener una buena calidad de vida normalmente, pero se presenta una situación extrema y ahí excede los recursos personales y nos puede pasar a cualquiera o casi a cualquiera, pero evidentemente es mucho más probable si yo tengo ciertos déficits, si a mí me cuesta, digamos que yo tengo poca habilidad de relacionarme adecuadamente con los demás, tengo poca habilidad de relacionarme adecuadamente con los demás, me cuesta ser amigo, me cuesta mantener amistades y considero que eso es algo importante y demás, entonces, o eso me genera problemas ya sea en la escuela, en el colegio, en el trabajo, entonces algo sumamente estresante, ¿verdad? O si a mí me cuesta regular adecuadamente las emociones y eso me trae problemas en la vida y si yo tengo déficit, muchos déficits en cierta habilidad psicológica, es probable que situaciones ambientales que he visto a la vista de terceros no parecen la gran cosa o no parecen algo muy grave, a mí me hace pensar en el suicidio, a mí me hace pensar que esa vida que yo estoy teniendo no es una vida que vale la pena vivir, entonces, es importante identificar esas señales, no solamente pensar, analizar los estresores ambientales, no solamente cuando no es tan grave lo que le pasa o si es grave lo que le pasa, sino que tenemos que tener en cuenta el contexto que no solamente implica el nivel de estrés que se está causando en el ambiente, sino también cuáles son los recursos con los que cuenta la persona. Doctor, leí también una lámina que hablaba de contagio y me llamó mucho la atención que se hable de contagio o de suicidio, ¿qué significa? ¿Es real? ¿Existe? ¿Cómo se interpreta eso? Es real, de hecho, desde siglos anteriores ya se hablaba de este fenómeno y es muy famoso el caso de una novela que se llama Las penas del joven Werther. Las penas del joven Werther es una novela de Gete que se publicó en el siglo XVIII y que luego de su publicidad, esta novela básicamente trataba de un joven, el protagonista, un joven llamado Werther, que sufría por amor hasta tal punto que al final de la misma se quitó la vida y en la novela se escribía con lujo de detalle el suicidio del joven. A la hora que se suicidó, cómo se suicidó, cómo iba metido, en dónde estaba y tras la publicación de esta novela llamó la atención que en varios países de Europa aumentó significativamente la cantidad de suicidios. Incluso muchos de estos suicidios se daban en jóvenes que parecían imitar al protagonista de esta novela. Se suicidaban de la misma manera, en el mismo lugar, a la misma hora, incluso se encontraban ejemplares de la novela en el lugar del suicidio. Y esto tuvo tal repercusión que se prohibió la venta de esta novela en tres países y recién en 1987 un sociólogo fue el que investigó la repercusión de los medios de los diarios. Cuando salía una noticia referente al suicidio de alguien en la etapa de un diario aumentaba significativamente la cantidad de suicidios en el mes posterior en todo el área de cobertura de ese medio. Y él fue el David Philip, el sociólogo fue el que acuñó el término efecto Werther. El fenómeno de imitación con relación al suicidio se llama efecto Werther y se llama en honor a esta novela de 200 años antes. Tiene repercusión en la tasa de suicidio la forma en la que se publican las noticias o la información referente a un suicidio. Es muy importante y hay recomendaciones. Vos tuviste una hiciste una investigación al respecto del tratamiento de los medios también, ¿verdad? Escribí un libro que se llama el suicidio en los medios de comunicación. ¿Y tratás este tema digamos del contagio o tratás también de cómo abordan los medios de comunicación en un suicidio y cómo puede incidir eso en un tercero? Exactamente y hay ciertas recomendaciones internacionales basadas en evidencia. Por ejemplo, no se debe publicar una noticia referente al suicidio en la tapa o en la contratapa de un diario, no se deben mostrar fotos ni videos, no se deben mostrar ni publicar ni difundir fotos de notas suicidas, no se debe presentar al suicida solamente con valores morales dignos de imitar o cualidades positivas, sino también se debe hacer énfasis a factores que los llevaron a cometer ese suicidio o tomar esa decisión como un déficit en cierta habilidad de la presencia de un trastorno mental, consumo problemático de sustancias, no se debe en la noticia cuando uno está diciendo no debe justificar de manera simplista como por ejemplo se suicidó porque le dejó su esposa o se suicidó porque se quedó sin trabajo, no se debe dar justificaciones simplistas y algo muy importante, muy importante, siempre que se hable de suicidio se debe de poner de alguna manera o comunicar algún lugar al que pueda recurrir una persona que se sienta vulnerable, por ejemplo, algo que lastimosamente se hace en otro país y de repente se publica los números de los suicidios, ¿verdad? Se publica este fin de semana se suicidaron 20 personas, se suicidaron 10 personas y está ahí el dato, bueno, eso va en contra de, no está mal hablar del suicidio que es una problemática pero si lo vamos a hacer, sí o sí se tiene que acompañar de, en el caso de necesitar ayudas, puede acudir, puede recurrir o puede llamar a tal número, eso sí o sí. Te cuento una anécdota curiosa con respecto a esto, en el 31 de marzo del 2017 se lanzó por la plataforma Netflix una serie que se llama 13 razones por qué. Esta serie trata de una joven de 15 años que se quitó la vida y tiene, ella antes de quitarse la vida ella grabó 13 cintas de audio, 7 cassettes de audio y cada una de estas cintas iba dirigida a una persona a la cual ella le atribuía cierta culpabilidad por la decisión que toma, ¿verdad? En el último capítulo de esa primera temporada de esta serie se puede ver el suicidio de la joven, se puede ver con mucho detalle cómo se quitó la vida durante tres minutos. Cuando se lanzó esta serie que rompió récords que fue así muy vista muchas sociedades científicas e instituciones saltaron en contra de la producción de la serie porque probablemente tenía grandes probabilidades de tener una repercusión negativa con respecto a la tasa de suicidio. La producción de esa serie tomó las recomendaciones de la sociedad científica. Esta serie tiene cuatro temporadas tuvo cuatro temporadas y a partir de la segunda se tomaron ciertas medidas. Una de ellas y los que vieron la serie se habrán dado cuenta que a partir de la segunda temporada en cada capítulo salían hablando al inicio y al final de cada capítulo los protagonistas los actores haciendo mención de que esa es una serie de ficción y también siempre mencionando un lugar al que puedan recurrir en el caso de que necesitan ayuda y de que se sientan vulnerables. Y eso es sumamente importante. Además se tomaron otras estrategias como por ejemplo a partir de la segunda temporada se empezó a mostrar a la protagonista a la chica que se había quitado la vida desde un foco más negativo en cuanto a ciertos rasgos de personalidad porque el riesgo de esto es que sea alguien digno de imitar y esto es muy importante este fenómeno de imitación porque en la actualidad con los nuevos medios de comunicación todos nosotros somos medios de comunicación nosotros cualquier cosa que nosotros posteemos en nuestras redes puede ser potencialmente viralizable entonces yo creo que solamente lo estoy publicando para mis amigos para unas pocas personas pero sin embargo eso se puede difundir y puede llegar a gran escala y si se publica por ejemplo el suicidio de alguien o el video de alguien que se tiró de algún lado o que se suicidó yo simplemente lo comparto con mis amigos y uno de ellos le comparte con otro grupo y ya se viraliza y para la mayoría de las personas eso es un tema más de conversación pero para esa persona que está sufriendo para esa persona que hace mucho tiempo está contemplando la opción del suicidio ese puede ser el impulso que le falta para terminar cometiendo o se puede o se puede o se puede o se puede compartir por por una morbosidad que hay en el ser humano latente te quería preguntar porque estamos hablando de también por la familia ¿verdad? porque es la familia la que queda después con con toda esta situación casi inmanejable ¿no? en muchísimos casos es inmanejable y también te quiero preguntar relacionado a eso que muchas veces se habla de no sé dejó una carta o hizo como una puesta en escena por usar un término para dejar un mensaje realmente ¿qué significa? ¿cómo uno tiene que tomar esto? en la mayoría de los casos se dejan se dejan notas suicidas en la mayoría de los casos la persona que va a cometer el suicidio le avisa a alguien o se despide de alguna manera o deja una nota como para es como una manera de intentar justificar o reducir el sufrimiento de las personas alrededor ¿verdad? en la mayoría de los casos pasa en algunos casos no en algunos casos no en algunos casos es como que se desbordó el vaso yo ya lo venía pensando muchas veces ya era algo que a mí se me presenta una situación difícil y a mí se me venía la opción del suicidio estaba ahí estaba en mi cabeza que a lo mejor algún día iba a ser mejor que yo me quite la vida o que iba a ser lo mejor para mí ¿verdad? y de repente hubo una situación una situación en la cual que me agarró vulnerable que fue así sumamente trágica que me hizo escalar emocionalmente muy alto y en ese momento desbordó el vaso en ese momento yo ya lo venía contemplando en muchas ocasiones ya lo pensé pero en ese momento ya fue algo desgarrador y lo hice sin pensar en las consecuencias sin pensar en sin pensar en o sea me sentí tan mal en ese momento en esos minutos me sentí tan mal que no no pensé en en mi papá en mi hermano en mi novia lo único que se me vino a la mente en ese momento fue dejar de sufrir en ese momento ¿verdad? esto se da en la menor cantidad de los casos en la mayoría de los casos no se da esta situación ¿cómo le contenemos a la familia? digamos ¿cuál sería la contención doctor? ¿qué hay que hacer? bueno acá es sumamente difícil perder a un familiar cercano a una persona significativa y lo es aún más perder a una persona cercana por el suicidio porque eso nos hace analizar y nos hace pensar muchas cosas pude haber hecho algo pude haber identificado ciertas señales pude haberme dado cuenta y cambiar la situación ¿verdad? y bueno yo le puedo decir a los que perdieron como te dije esto es lastimosamente una situación frecuente y lastimosamente hay muchas personas que sufren esto y que les toca seguir viviendo son lo que se llama sobrevivientes al suicidio son los familiares amigos llegados cercanos a la persona que se quitó la vida ¿verdad? lo que yo les puedo decir y siempre les digo es uno nadie nace sabiendo ¿verdad? o sea con el diario del lunes es fácil hacer un análisis pero nadie nace sabiendo y es lo que se vio en la autopsia psicológica cuando uno analiza retropectiva ahora me doy cuenta que era esto 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 pero en el momento no ¿verdad? eso por un lado por otro lado existen lo que en suicidología se llaman los suicidios inevitables por suerte es un porcentaje muy pequeño ¿verdad? pero hay algunos casos donde es prácticamente inevitable donde podemos tener el mejor acompañamiento el mejor tratamiento el mejor profesional que le está tratando y la persona se quita la vida o sea por suerte es un porcentaje menor un porcentaje mínimo pero eso existe ¿verdad? y podemos decir los familiares pueden decir hicimos todo todo y no 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 se pudo ¿verdad? por otro lado es sumamente difícil es sumamente difícil lidiar con con esto y en nosotros en la vida nosotros pasamos por situaciones buenas situaciones malas y situaciones trágicas se me ocurre pocas situaciones igual de trágicas que perderon un familiar cercano por por suicidio y lastimosamente es lo que le tocó a muchas personas a mucha gente y les cuento les cuento algo algo interesante con respecto a esto gran parte de las nuevas psicoterapias basadas en evidencia de los modelos que funcionan y que realmente ayudan a las personas a tener mayor bienestar y ser más funcionales extrajeron muchos conceptos y actitudes de la práctica del budismo ¿verdad? nada que tenga que ver con religión sino que ciertas actitudes y prácticas y estas actitudes y prácticas tienen que ver mucho con poder conectarse con el momento presente y cultivar la aceptación cultivar la aceptación ¿qué quiere decir esto? y esto es muy importante como una habilidad para incrementar el nivel de bienestar en la vida y reducir el sufrimiento las cosas son como son no como deberían o como yo querría que fueran nosotros muchas veces podemos ser todo bien las cosas o sea hacer todo bien y algo del contexto puede influir y traernos causarnos dolor ¿verdad? este tipo de psicoterapia lo que hacen es le enseñan a las personas a mirar el vaso con el nivel de agua donde está yo no trato de ver el nivel el vaso medio lleno ni veo medio vacío yo veo el nivel de agua donde está veo el mundo tal cual es porque las cosas son como son no como deberían pero acá hay algo importante con respecto a la aceptación que la aceptación se diferencia de resignación porque la resignación va acompañada de sufrimiento cuando yo acepto una situación yo la acepto y hago lo mejor que puedo sin apegarme a lograr o no mi objetivo ¿qué significa eso? digamos que yo ahora a mí se me detecta una enfermedad terminal lastimosamente lastimosamente se me detecta una enfermedad cáncer y que con muy mal pronóstico y yo en ese momento puedo puedo tomarlo como yo quiera y estoy en mi derecho ¿verdad? pero si yo lo tomo con aceptación si yo digo bueno esto es lo que me toca lastimosamente nada quita lo malo de la situación ojalá no me hubiese tocado pero es lo que me toca y bueno voy a hacer lo que tengo que hacer me hago me voy con este doctor que me recomendaron me hago tal estudio me hago tal procedimiento y lo hago porque me tengo que hacer y punto y en cada intervalo entre un procedimiento y otro sigo haciendo lo que para mí es valioso en la vida sigo tratando de hacerle feliz a mi esposa de educarle a mis hijos sigo tratando de trabajar si es que puedo y me gusta y forma parte de un valor para mí lo sigo haciendo y bueno hago lo mejor que puedo y acepto las circunstancias que me están tocando ¿cuál es la diferencia de tomarlo de esta manera? a lo mejor al final no funciona el tratamiento y lastimosamente yo termino falleciendo o empeorando con la enfermedad pero el tomarlo con aceptación tiende a reducir el sufrimiento ¿verdad? es lo que me toca hago lo mejor que puedo y me doy cuenta o sea me doy cuenta de que es difícil y me doy cuenta que yo la estoy remando estoy haciendo lo que tengo que hacer está muy bien eso nosotros bueno yo tengo prácticamente tener una filosofía un poco oriental de la India y nosotros decimos sin apego al resultado ¿no? en todo en general en la vida ¿verdad? no solamente una situación difícil sin apego al resultado hago las cosas lo mejor posible pero no me apego al resultado porque si no sufro ¿no? doctor es un privilegio hablar contigo muchísima claridad en tus términos te agradezco mucho por compartir con nosotros y te mando un fuerte abrazo muchas gracias cuando quieras hasta luego nosotros hacemos una pausa y ya volvemos bueno aquí estamos con Ivonne estábamos hablando recién Ivonne con el doctor Castiglioni del día mundial de la prevención del suicidio fue hace algunos días y este es un tema que vamos a tener que ayudarnos vos y yo porque para mí como periodista me cuesta mucho hablar con sobre este tema también me ha tocado de manera muy cercana a vos como mamá ni qué decir entonces vamos a hacerlo pero creo que tenemos que hacerlo porque hay que hablar del suicidio esa es una de las cosas que yo sí saqué de conclusión de hablar con el doctor de hablar con otras personas que tal vez una de las peores cosas que se puede hacer es callarse digamos porque uno al callarse como que primero creo que en el caso de los familiares necesitan digamos alguna manera sacarse esto es una manera de procesar de otra forma pero vos me vas a contar mejor que yo así que no te preocupes que vamos a ayudarnos ambos a hacer este bloque mi querida Ivonne ¿cómo estás querida? buen día primero para saludarte buen día Leo y a todos sí así como te comentaba es la primera vez que voy a hablar afuera fuera de un de la familia o de los amigos y también siempre pensé que este debe dejar de ser un tema tabú o sea la muerte misma sigue siendo un tabú para nosotros como sociedad y el suicidio aún mucho más sí y todo lo que podamos hacer para ayudar a la gente que está sufriendo ya sea a las personas que padecen alguna dificultad y que están decepcionadas con la vida o alguna enfermedad o alguna depresión así como también a los sobrevivientes que le decimos nosotros sobrevivientes del suicidio que todo lo que podamos hacer para ayudar es bueno y yo siento que hay que hacerlo ¿verdad? es que las cifras que hablábamos con el doctor son muy alarmantes cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo 40 segundos imagínate no llegamos ni al minuto y esto es realmente muy fuerte ¿verdad? entonces si hay una situación tan tan dolorosa digamos fuerte que nos afecta como sociedad lo que tenemos que hacer es hablar y tratar el tema de la mejor manera y eso es lo que estamos intentando hacer por eso yo te agradezco enormemente que te hayas tenido la valentía de hacerlo en nombre de muchas madres de padres familiares de parejas de todos ¿no? de hijos también que pudieron haber perdido padres seguramente en distintas circunstancias ¿por qué vos sentís Ivonne que es importante hablar? quiero preguntarte a vos primero ¿por qué sentís que es importante hablar del tema? y yo creo que es un tema así como dije tabú que tiene que ver un poco con nuestra sociedad tradicional conservadora con las religiones imagínate antes no se le podía bendecir a un muerto por suicidio o sea hay y tal vez siga habiendo yo no lo sentí es un tema que se evita mucho por suerte en mi círculo esto no yo no sentí que sea tabú o la gente no se animó a decirme tal vez yo tuve el privilegio de tener muchísima contención pero uno nunca está preparado yo siempre digo o siempre pienso me morí y tuve que volver a nacer porque esa es la sensación que uno tiene cuando cuando se muere un hijo como fue mi caso una hija me ayudó muchísimo renacer de hecho estoy acá por renacer eso le dije ayer a Celeste Celeste jamás pensé que iba a poder dar la cara en esto y estoy acá porque renacer fue un grupo que me ayudó muchísimo en ese momento tan duro aparte de todas mis amigas toda mi familia mis compañeros de trabajo o sea yo me sentí muy comprendida después el antes y durante la enfermedad casi no se entiende y justamente renacer vamos a explicar a la gente Ivonne que no conoce es una como una agrupación de madres y de padres y de familiares que se juntan para hablar del tema y darse contención no sé si me querés contar un poco también sobre renacer sí cuando pasó lo de Sophie yo necesité así como te dije fue un morir y no te das cuenta de que tenés otra familia tenés esposo tenés hija tenés perro tenés algo que sostener te morís y de ahí poco a poco uno va buscando sus estrategias mis amigas siempre estuvieron a mi lado pero cuando llegó renacer fue diferente porque ahí pude hablar con mujeres que perdieron a sus hijos y eso es algo único o varones también porque renacer es un grupo de mujeres y varones familias que se reúnen para honrar la memoria de sus hijos y para salir del pozo ahí no se hace catarsis ahí se cuenta lo que uno vive y y realmente cuando cuando te pasa algo así vos sentís de que de que no de que nadie puede entender tu dolor y con renacer fue muy muy alentador porque porque yo estaba hablando con gente que estaba pasando por lo mismo que yo estaba leyendo entre las en un flyer que que recibí de la gente renacer que dice por qué no la no es por decir recomendable la autoayuda sino la ayuda mutua y me pareció muy interesante esto porque no 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 es muy difícil lidiar solo no sola con esto sí bueno y depende mucho de cada persona el duelo es diferente para cada uno nosotros como familia acurrimos también a terapia en mi caso yo soy súper abierta mi marido muy poco entonces ahí yo aprendí que cada persona vive su duelo de diferente manera y eso es muy importante saber porque a veces uno quiere que o por qué no estás llorando o por qué lloras demasiado o qué te pasa a vos toda la familia vive una situación difícil entonces me ayudó mucho saber de que hay que respetar los tiempos las ganas de hablar o las ganas de callar las formas de vivir el duelo de cada persona es diferente entonces eso es sumamente importante más todavía cuando somos padres madres de familia y tenemos otros hijos o sea los hermanos también los hermanos también tienen ese mismo dolor y hay que aprender claro yo entiendo eso mismo que vos decís porque también lo viví como te decía no voy a dar nombres ni ejemplos ni nada por respeto pero sé que me pasaba de un lado que yo veía una persona que expresaba su dolor que lloraba muchísimo 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 se culpaba también y por otro lado otra persona como que se puso como un caparazón y no quería hablar del tema y a veces uno no sabe si tocar o no el tema entonces es eso o sea cada uno como vos decís es distinto no sabría decir que puede ser mejor o no a mí me parece siempre que intentar sacarse es como no sé algo de mochila te sacas encima expresar tu dolor tu llanto de la manera que sea sí de eso que hay que sacar si uno no quiere hablar hay que sacar de otra manera ya sea con música escribiendo haciendo algo alguna gente transforma en arte pinta cultiva ¿verdad? yo recurrí a todo lo que te puedes imaginar mi patio se convirtió en mi huerta leí todos los libros sobre la muerte que podía encontrar a mi alcance quería entender que era la muerte hice me iba a cada taller de arte a tocar la arcilla o sea cada uno va buscando sus estrategias ¿verdad? y los otros en mi familia no ¿verdad? cada uno en su y uno tiene que respetar ¿verdad? a lo mejor con los amigos a lo mejor hablando de otras cosas por eso Celeste me decía ayer yo creo que vos tenés que hablar porque porque vos buscaste un mecanismo para volver a vivir y estaba pensando anoche que tal vez mi mecanismo sea el querer honrar la vida de mi hija y querer ser mi mejor mi mejor versión en su honor sin duda sin duda y justamente suele hablar me acuerdo que una vez estaba en un café y se me acercó un señor a hablar sobre la situación de mi familia y me dijo es muy bueno hablar yo le preguntaba si yo le podía hablar a mi familiar sobre el suicidio si yo le podía decir porque a uno se pone muy difícil como preguntar me dijo no y hay que hablar de la persona en tu caso de Sophie es como que hay que hablar porque llega un momento dado que eso es como que vos tenés que si vos con D es peor me decía hay que hablar hay que hablar y después yo me di cuenta que hablando con este familiar cercano me decía si pues yo puedo hablar de su hijo yo le puedo hablar y recordar cosas también con alegría dentro de todo porque uno cuenta una anécdota una situación un equis o sea lo hablas porque a veces uno no sabe cómo abordar el tema o sea decir que hago le digo algo no le digo no nos entra como una parálisis o sea nos quedamos paralizados quiero decir sí no y eso es importante verdad yo yo hablo con la gente que es cercana a mí o sea tampoco me gustaría que me agarren en la calle y me digan cómo viviste eso pero pero sí con la familia con los amigos sobre todo en lugares seguros pero si es tu hermano tu hermana tu pareja obviamente verdad con los hijos cuesta un poco más pero pero sí hay que hablarlo y algo que me ayudó mucho también me sigue ayudando es el el grupito de Sofía el grupo de sus amigos estudiantes de medicina que de alguna manera siempre están ahí y cuidando un poco la memoria de Sofía y eso eso me ayuda mucho seguro eh querida y justamente eh una de las cosas que que es importante hablar eh y que aprovechando tu tu experiencia digamos en esta situación tan dolorosa es decirle a la gente qué le puedes recomendar de alguna manera qué es lo que pueden hacer padres o familiares qué es lo que el primero que debería hacer cuando cuando se encuentran de esta situación tan dolorosa mira Leo yo creo que esto es un problema de salud pública afortunadamente yo tenía medios para tratar una enfermedad y y antes de que me pase a mí yo trabajo con pueblos indígenas ya venía viendo el tema del suicidio en las comunidades indígenas y y es algo que que no se está contemplando que no le está importando al estado y y muchas veces yo también necesité ese apoyo social médico eh de conciencia de entender qué es lo que vive una familia que tiene un problema así yo puedo recomendar a nivel personal así como dije antes ¿verdad? es uno se muere y y vuelve a nacer uno los meses siguientes a que su hijo se va es en renacer me dijeron que pasa igual con los padres que pierden a su hijo ¿verdad? que el dolor es el mismo ¿por qué? porque perder un hijo es el dolor más grande que puede existir no tiene nombre entonces es buscar algo a lo que aferrarse a mí me ayudó saber o sea yo me forcé a salir del pozo pensando en mi familia mi marido mi hija y y después buscando volver a conectar con lo que a uno le gusta con lo que a uno hacía es muy importante reconocer qué es lo que estás buscando en esta vida saber si tenés algún propósito en esta vida y conocerte conocerte porque si no estás estás vagando por el mundo y no sabes qué hacer entonces ya sea a través de la meditación yoga si haces terapia anda a terapia si sos corredor anda a correr conocerte para aferrarte a la vida y encontrar algo que te guste esa es mi estrategia de vivir no solamente sobrevivir somos sobrevivientes pero pero uno después vuelve a vivir con las cosas que que hacía antes que le emocionaba antes ¿verdad? cuidar la vida hace poco leí este libro de Viktor Frankl muy tarde llegó a mi vida y compré unos cuantos y le regalé ahí a los compañeros de Sofía también es muy importante saber que el ser humano puede llegar a momentos tan oscuros tan profundos y que puede volver a levantarse ¿verdad? a veces bueno sin juzgar a veces no se puede pero está esa semilla y y cada madre padre hermano novio amigo porque los amigos también sufren se culpan puede volver a a renacer como decimos nosotros ¿verdad? hay hay formas de seguir enamorándose de la vida eso a nivel personal pero a nivel social creo que es algo que se tiene que hablar se tiene que hablar en el parlamento se tiene que hablar en las escuelas tenemos que empezar a tratar como sociedad pues esta es una pandemia mundial no es solo acá en Paraguay ¿verdad? y la gente que más sufre es la gente de menos recursos porque no 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 sabes a quién recurrir no sabes quién te va a ayudar entonces es un problema grande que tenemos que afrontarlo como sociedad yo creo sin duda sin duda me decía también el doctor que es importante la aceptación no 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 resignación digamos sino que aceptar la situación aceptar que existe esta situación dolorosa y a pesar del hecho seguir adelante o sea buscar cómo y como vos decís con el grupo Renacer de paso le decimos a la gente que puede acercarse a Renacer ahí no se cobra ahí es un lugar muy bonito donde poder compartir pero quería también tomar esa eso que decía el doctor no sé cómo lo viviste vos pero esto de la aceptación digo sí y es como es un duelo yo incluso encontré gente que que sigue teniendo vergüenza de decir que es un suicidio o que alguien murió por suicidio para mí nunca fue una vergüenza de hecho que estoy segura que Sofía no no hubiese querido que sea una vergüenza yo recurrí un poco a esta señora Elizabeth Cabler-Rose que es una famosa escritora sobre el duelo me ayudó mucho tiene varios libros y ella cuenta el proceso de qué pasa cuando cómo qué pasa con la gente que se muere y qué pasa cuando porque ella trabajó con enfermos terminales y qué pasa después de la muerte ¿verdad? y una de las fases es la última creo que es la aceptación igualmente eso eso no es lineal ¿verdad? yo acepto hoy y hay días que me levanto y no acepto y tiene mucho hay momentos me imagino que son más difíciles de manejar ¿no? Navidad o los cumpleaños o tu propio cumpleaños o sea son fechas donde uno tiene que estar más más digamos arropado por decir de alguna manera ¿no? sobre todo sobre todo los primeros años ¿verdad? después uno yo digo los hombres los seres humanos somos hombres de costumbre los primeros años son terribles esas fechas ¿verdad? los los primeros tres años esas fechas duelen mucho o capaz siguen doliendo después pero uno se acostumbra a mí me pasa que cualquier día me puedo levantar y no aceptar claro depende obviamente obviamente que que uno también tiene sus días ¿no? todo el mundo tiene sus días a veces uno está más sensible por alguna razón X no siempre somos lineales como vos decís te quiero agradecer mucho Iván por tu tiempo por por hablarnos por animarte hacer esto estoy muy agradecido y decirle a la gente no esto último que recurra a ayuda que recurra que busque que vaya a hablar con Renacer o con otra asociación que hable del tema te dejo a vos que me lo digas que que le podemos decir a la gente que hoy está sufriendo sintiendo este dolor al comienzo que como vos decías no es no es lo mismo al comienzo que después de unos años donde uno puede tener un poco mejor manejo una cosa muy importante muy muy importante si estás cerca de alguien que está sufriendo así es poder escuchar porque la gente no está preparada para escuchar tampoco hablar del dolor nosotros evadimos mucho el dolor ¿verdad? entonces es tratar de hacer un tiempo y escucharle a la persona que está sufriendo esa pérdida y acompañar así como vos dijiste también yo también creo que es importante sacar no tragarse buscar la forma de buscar la forma de sacar el dolor transformar el dolor ¿verdad? no negarlo y transformarlo en algo productivo pero sí creo que tenemos que hacer el intento de educar para para vivir las alegrías y los dolores ¿verdad? y eso no hacemos todavía es un reto la educación emocional en nuestro país así nosotros vamos a poner igual acá un flyer de renacer con un teléfono para que la gente pueda comunicarse para los que quieran Sofi Ivonne vamos a recordar a Sofi siempre y gracias por tu tiempo lo pudimos hacer me parecía que iba a ser difícil para ambos pero bueno te agradezco tu valentía te mando un fuerte abrazo gracias gracias Leo igualmente seguimos con esto gracias chao chao hacemos una pausa nosotros y ya volvemos chau chau